Oye, ayer me tropecé y pensé que me había roto la pierna, pero ni. Ya, vamos a empezar. Hola vlog, bienvenido a tu canal favorito, con toda la información, flores y muchos colores. Yo soy Fernando Muñoz y hoy vamos a hablar de un video que tenemos pendiente desde el Community Day. Así que hoy vamos a hablar de algo básico, tan básico como respirar. Entonces, vamos a hablar de respirar, más específicamente de cómo respirar correctamente a la hora de correr. Desde que nacemos estamos respirando, de hecho es un proceso tan automatizado en el cuerpo, que cuando lo mencionas empiezas a respirar raro, como quizá te sucede en este momento que lo acabo de decir. Y debería parecer algo muy simple, entra aire, sale aire, entra aire, sale aire. Por mucho tiempo yo lo creía así, pero conforme estuve investigando, me di cuenta que había mejores formas de hacerlo. Entonces, este es uno de esos videos que primero investigué, puse en práctica, me funcionó, luego escribí el guión y ahora lo estoy grabando para que te sirva a ti. Así que si quieres aprender cómo respirar mejor cuando estás corriendo, para poder ir más rápido y cansarte menos, quédate en este video. Vamos a empezar por la pregunta eterna. ¿Quién mató a Colosio? No, sí, sí, lo siento señor presidente, era una broma. Sí, era para un video ya, no vuelve a suceder. Ok, perfecto. Digo, respirar por la nariz o por la boca. Lo más tradicional y que seguramente te lo dijo tu maestro de educación física en la primaria o secundaria, es que inhalaras por la nariz y exhalaras por la boca. Y puede funcionar en ritmos tranquilos o para controlar nuestra frecuencia cardíaca cuando estamos relajándonos. Pero en la práctica nos damos cuenta que no siempre va a ser suficiente respirar de esta forma. Por una parte, al respirar por la nariz, el aire se calienta y se filtra antes de llegar a nuestros pulmones. Pero esto requiere de mayor tensión en los músculos de la cara, lo cual después de un tiempo puede ser incómodo, además de que el volumen de aire puede no resultar suficiente en actividades más demandantes, como en correr sería ir a ritmos mayores, causando que nos mariemos y a lo mejor hasta te puedas desmayar por falta de aire en el cerebro. Sí, al cerebro le gusta respirar. Por otro lado, al respirar por la boca podemos inhalar mucho mayor volumen de aire. Algo ideal cuando nuestros músculos requieren más oxígeno para trabajar. Aunque si el clima es frío o seco, podemos experimentar resequedad o irritación en la garganta. Así que va a depender de la intensidad del ejercicio y a lo que esté acostumbrada cada persona. Así que no hay una respuesta exacta o definitiva que tengas que hacer solo nariz o solo boca o la combinación de las dos. Va a depender mucho de la intensidad del ejercicio que estás realizando y de cada persona como se pueda acostumbrar. Pero no hay una forma de sí y una forma de no. Como en casi todo, hay un punto medio y que va a depender de cada quien. Pero Fernando, no me estás diciendo nada. Solo dices que hay que meter y sacar aire. Estamos igual de confundidos que al inicio. Ahí voy. Ahorita llego a esa parte. Hay distintos tipos de respiración. La clavicular, la torácica, la abdominal. Pero la mejor para correr y en general la mejor de todas, la Red Bull Racing de las respiraciones, es la diafragmática. Como su nombre lo indica, consiste en respirar desde el diafragma. Consiguiendo llenar totalmente nuestros pulmones y luego vaciarlos totalmente antes de introducir aire fresco. Si no ubicas como la respiración diafragmática o quieres practicarla para que sea la que uses normalmente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a acostarnos en el piso. Tomamos un libro. En este caso yo utilicé una caja. Lo colocamos a la altura de nuestro ombligo con las manos a los lados. Inhalamos cuatro tiempos, inflando el estómago para levantar el libro con la panza. Sostenemos y exhalamos en cuatro tiempos. Otra vez, inhalamos cuatro tiempos. Sostenemos cuatro tiempos. Recuerden, inflando el estómago. Y exhalamos cuatro tiempos. Suave. Inhalamos cuatro tiempos. Sostenemos cuatro tiempos. Y exhalamos cuatro tiempos. Aquí lo importante es que a la hora de inhalar, infles el estómago levantando el libro para que estés utilizando el diafragma. Realiza de vez en cuando este ejercicio. Te va a ayudar a que te acostumbres a respirar de esta manera. Respirar con el diafragma, como les dije, no solo es bueno para correr. Para todo lo demás trae muchísimos beneficios, como pueden ser el aumento en la elasticidad de pulmones y tórax, mayor relajación física y mental, oxigenación óptima del cerebro, mejora del estado del sistema nervioso, aumento de la cantidad de sangre gracias a su mayor oxigenación, fortalecimiento de los pulmones e incluso nos puede ser muy útil para hablar en público. Por ejemplo, a mí la respiración diafragmática me sirve para poder estar grabando estos videos, hablar por bastante tiempo sin tener que jalar aire para seguir hablando. Ojo, que si realizamos muy seguido la respiración diafragmática, pero no tenemos fuerza en el core, puede surgir el dolor de caballo o plato, dolor del que ya hablé en un video anterior. Si quieres aprender a cómo evitarlo mientras corres, o en la vida diaria, puedes checar el video que te dejo aquí en la descripción. Entonces ya aprendimos cómo meter y sacar aire en nuestro organismo de la mejor manera, pero no solo se queda ahí. También existe un tema de frecuencia o ritmo cuando estamos respirando. Todo en la vida es mejor cuando funciona sincronizado y lleva un patrón, y respirar al correr no se salva de ello. Intentamos por ritmo inhalar y exhalar según la zancada cada que tocamos el piso. Por ejemplo, un ritmo de 2-2 significa inhalar dos veces, exhalar dos veces, o sea... En entrenamientos suaves podríamos hacerlo incluso en tres tiempos, o sea, inhalando... y luego exhalando... Puesto que ahí no requerimos tanto aire. Cuando aumentamos la velocidad ya podríamos recurrir a la de 2-2, pero en carrera podríamos recurrir a un ritmo de 1-2. Esto nos serviría para inhalar rápido y expulsar lento, o 2-1, inhalar mucho aire y expulsarlo rápido. Depende de cuál de las dos se te haga más cómoda. Sería inhalar... Exhalar dos... O el caso contrario, inhalar dos y exhalar uno... Así que practica estos ejemplos para que veas cuál te acomoda mejor a los ritmos que vayas corriendo. Caminando, trotando y luego a velocidad. Recuerda que son solo ejemplos. Es como yo he probado y cómo me ha funcionado a mí. Quizá a ti te funcione con otra frecuencia. Quizá hay otra persona a la que no necesite tanto tiempo para inhalar, pero necesite más tiempo para exhalar. Entonces, practícalos, sincronízalos con tu zancada, haz los ejercicios teafragmáticos para que acostumbres a tu cuerpo a respirar de esta manera. Y así puedas correr mucho y bonito. Aunque si estás empezando a correr, tampoco te obsesiones tanto con esto. Practícalo de vez en cuando hasta que poco a poco tu cuerpo lo vaya automatizando, pero no te estreses por respirar porque entonces va a subir tu frecuencia cardíaca y vas a ir corriendo todo nervioso y ni siquiera lo vas a disfrutar. ¿Ok? Y así, luego es cómo respiramos de manera correcta al correr. Como les mencioné al principio, respiras algo muy normal y automático. Tan normal y automático que a lo mejor no lo tomamos en cuenta y resulta ser bastante importante cuando practicamos deporte. Entonces, espero que los ejercicios te han servido para poder respirar mejor mientras haces tu actividad. Así podremos correr mejor, agotarnos menos y no marearnos del esfuerzo. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Si fue así, compártelo con otros corredores que quizá esta información también les pueda ayudar a mejorar en su técnica. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Strava y TikTok. Si hay otro tema que te gustaría saber o tienes alguna duda, déjalo aquí en los comentarios para poder contestarlo. Nos vemos en un próximo video. Lávate las manos y recuerda, no te asustes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!